¿Responsabilizan a la Asamblea Legislativa Plurinacional? Destino se logra de consolidar las elecciones judiciales para este año. El ex magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, Orlando Ceballos, dijo estar sorprendido por los errores cometidos hasta el momento en este proceso, errores que causarían susceptibilidad y que harían pensar que buscarían designación de autoridades judiciales vía decreto. En todo caso, si es que las elecciones no se realizan este año, ahí sí la responsabilidad va a recaer indudablemente en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Todavía vamos a pensar bien, ¿no? Y todavía creemos que se puede ajustar el calendario electoral. Y por lo tanto, todavía todos, democráticamente, vamos a esperar que la Asamblea Legislativa, es decir, cumpla ese su papel. Va a tener que cargar con la responsabilidad de que vamos a tener que constituir órgano judicial a través de una vía que no es la correcta, a través del decreto supremo.